Ah, nosotros estamos tranquilos, nosotros estamos tranquilos, loco, si nosotros estamos tranquilos Nosotros estamos tranquilos Estamos tranquilos, nosotros estamos tranquilos Tú que sabrás que es tener la mano llena de sueldo Por vender un kilo de crios ya te crees superior You think you want the respect you deserve in the area Sin pronunciar su playa, causa histeria Here I am, recién salió de currar No hay na' que ocultar, pero hay respetan en este gran slam Si tienes money, aléjate de tu town Ten in easy ways to get out Ah, con tu mente, un technical knockout Esa vida, dealer, necesita un break out No doubt, strategy to skate the battleground Check it out Entre litrona y humo, entre mil moras mi culo 20 personas en el zulo, plan cojonudo me sumo Si quieres algo te subo, tengo de to' y to' es puro Yo no te tango, lo juro, estamos to' sin un duro Tómelo puro, lechuga, te manipulo, no dura Salto los muros sin duda, con dos chulos, caras duras Ganamos puntos en la altura, te has difunto tu Buda Abrimos la cerradura, pa' reventar la cultura No so' a la polla lo que digáis Vuestra paranoia sube mientras bajáis No tenéis convocatorias en mi freestyle Nosotros estamos tranquilos fumando máis ¿A dónde me vais? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde me vais? No, no, no Ale, la niña revuelta entre cantos Ale, la bruja te toca tu cuerpo Ale, sirena te grita su espanto Sol que me cuenta sus cuentos con IBB, Dizzy, easy La niña te lanza su encanto, bomba Camufla sus pantas de cuadro, crazy Saca su demonio sola, rojo cual fruto de rey Pa' tu puta boca, loco Ya no quedan horas Solo, amigo, ya no queda nada Solo tengo un micro, grito Descargo más de lo que no se sabe, amigo Ojos transportan transparencias como el agua Loco yo como una fragancia Y una habitación cuatro días por tu flipa Pinto las paredes como en cuevas de alta mira ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!